A menos de dos meses del plebiscito que definirá si se aprueba o rechaza la propuesta de nueva constitución, los representantes políticos locales de ambas posturas ya se preparan en el rechazo donde corren con ventaja en las encuestas, afirman que serán las organizaciones sociales las encargadas de difundir los aspectos negativos del texto e incluso algunos pronostican el resultado a nivel regional. Ahora hay que empezar a trabajar y dar a conocer el texto y lo malo que es la división que provoca y que va a seguir provocando el candado que tiene para poder reformar porque es bastante cómico cuando te dicen sí abro y después reformemos, es bastante extraño. Yo en este caso en la región de Trapacá tengo mucha confianza y yo creo, si no pongo mi cabeza, pero sí te digo que vamos a llegar cercano al 60%. La campaña por el rechazo a nivel regional va a estar estructurada principalmente a través de distintas organizaciones sociales y vecinales y nosotros únicamente desde el punto de vista político vamos a estar encargados de poder determinar cuáles son aquellos temas que va a ser necesario modificar una vez que gane el rechazo. En el apruebo en tanto afirman que la campaña estará centrada no solo en destacar las bondades de la propuesta, sino que también expresaron sus representantes en la región en desmentir las supuestas noticias falsas emanadas desde el bando contrario. Hay que desmitificar, valga la redundancia, un montón de mitos que se han instalado que no son ciertos y para eso tenemos que dar a conocer en plenitud el espíritu que hay detrás de este texto, que en el fondo es una propuesta que básicamente reconoce un Estado de Derecho, a diferencia de la Constitución actual. Entonces creo que tenemos un desafío importante en la región. Vamos a hacer la campaña como siempre lo hemos hecho, en la calle, de cara a la gente, conversando y sobre todo desmitificando todas las mentiras que ha dicho la oposición. Queremos aclararle a la ciudadanía que para que cambie Chile tiene que haber una nueva Constitución, si no de nada sirvió que saliéramos todos masivamente a la calle a pedir un Chile más justo, un Chile más inclusivo. El próximo domingo 4 de septiembre el país decidirá si la propuesta de la Convención se transformará en la nueva Constitución de Chile o si mantendrá la actual Carta Fundamental de 1980. Lo cierto, y así lo reconocen desde ambos lados, es que la discusión constitucional no se acabará con el resultado del plebiscito. Y ya está.